Y llegamos a Ilavaya, tierra de riquezas, para acompañar a todos los simpatizantes del movimiento regional Viva Tangna, que tiene como símbolo la Granada. Y lleno como candidato al ingeniero Juan Ordóñez, una persona muy joven, con mucha experiencia. Se han unido muchos vecinos de Ilavaya con banderines en mano para alentarlo, motivarlo ya estos últimos días de campaña. Y por supuesto también inaugurar, ¿cierto?, una de sus bases centrales. Así que vamos a acompañarlos. La gente se ha reunido, miren, están ya iniciando la caravana. La Habana, también van a inaugurar más locales. Y vemos, ¿no?, el respaldo de los silabaeños. A ver, mi amigo, alentando todo pulmón. Como debe ser, como debe ser. ¡Digan lo que digan, Ordóñez ya es alcalde! ¡Digan lo que digan, Ordóñez ya es alcalde! El일avaya quiere un cambio. Lo más grande que tienen los silabaeños. Que salga adelante la agricultura. Las silabaeñas, los de altura que necesitan la agricultura, que salgan adelante. 2 de octubre marcaremos la Granada. Todos, todo el pueblo de Ilavaya. Todo el pueblo de Ilavaya. Borogueña, Mirave, Coraguay, a todos. Mira, lo que buscamos nosotros es que haya un alcalde nuevo, un joven, que tenga miras para nuestro pueblo, que trabaje por el bien de todos, que no haya divisionismo, como años anteriores no ha habido divisionismo. Lo que nosotros recomendamos, y siempre lo hemos pedido ahora que va a ser nuestro alcalde, que trabaje con todos, que no divide a la gente. Eso es lo que buscamos. Creo que Hilavaya necesita la oportunidad que en realidad Hilavaya quiere. Creo que hemos tenido muchas autoridades que se han tomado el nombre de ser hijos de hilavadeños y creo que, bueno, ya se les ha dado su oportunidad, entonces en este caso yo creo que también se merece un joven profesional técnico que sabe la realidad y ha trabajado en diferentes espacios y creo que hoy se merece, como dice el compañero, que se merece alguien que realmente esta vez nos represente y esta vez tiene que realmente darse el verdadero cambio para este desarrollo que tanto anhelamos. ¡A marcar la granada este 2 de octubre! ¡Fuerza y la valla con Juan Bordóñez! ¡Juntos por un cambio verdadero del partido Viva Tacna! ¡Marcaremos la granada por un cambio verdadero! ¡Por más oportunidad de trabajo para todos! Al año que viene quiere trabajar por ti con su compromiso, juventud y experiencia Hoy día nos encontramos reunidos aquí como hilavadeños que somos porque estamos esperando todos un cambio, un verdadero cambio. Tal vez de alguna forma seguir los pasos que dejó el licenciado Juan Paria. Queremos la unidad, ya no queremos divisionismo ni que nos estén mirando ni señalando como fueron los partidos anteriores. ¿Y por qué tú estás respaldando al ingeniero Juan Bordóñez? Porque es en primer lugar un profesional, es joven, creo que hay que dar la oportunidad y esa experiencia que necesita a los jóvenes para poder gobernar, porque así como él también vendrán nuestros hijos. Hay una confianza porque ya aquellos que fueron, ya conocemos todas sus realidades que han pasado y queremos una persona nueva y un joven, es el motivo que estamos acá en este momento. Siempre el respaldo de la población más que todo para el ingeniero Juan Bordóñez, creo que es el candidato ideal, yo diría, ¿no? Y dando siempre la oportunidad a los que es jóvenes más que todo, con todos sus juntas, ¿no? Entonces yo creo que esta vez va a ser el ingeniero Juan Bordóñez, ¿no? Este 2 de octubre ya se lleva la granada. Ah, tienes confianza plena en él. Claro, yo creo que es un joven ya bastante con experiencia, ¿no? Ingeniero, un profesional creo, entonces yo creo que es la oportunidad, como digo, siempre dar la oportunidad a los jóvenes más que todo, ¿no? Y con todo su directivo que está presente hoy esta noche. Es porque queremos gente joven, profesional, idónea, gente preparada para que maneje este pueblo. Porque es una persona que ha demostrado trabajo, que ha demostrado preocupación por este pueblo que es su pueblo. Edi Lavalla. Edi Lavalla, Edi Lavalla. Nosotros lo conocemos y por eso lo vamos a mirar. Por un distrito unido y sostenible y este 2 de octubre, todos juntos marcaremos la granada con Juan Bordóñez. Y Lavalla, arriba, Y Lavalla, arriba. Arriba las banderas, ey, ey. Arriba las banderas de las granadas, arriba, arriba. Arriba las banderas de las banderas, arriba, 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 arriba. Mira la gente, la gente ha venido de todos los anexos, de todos los anexos de Ylavalla. Borogueña presente, señor. Hoy estamos presente en este distrito de Ylavalla para sumarnos y hacer un cambio, todos. Ya es tiempo de un cambio de verdad, de la juventud, de Poquera, y de Poquera, también de Ylavalla. ¿Qué ha venido con la gente de Ylavalla acá a dar el respaldo al ingeniero? Claro, de Ylavalla y más que todo nuestro anexo de Poquera. Quisiera que el que se llame el ingeniero esté siempre con la juventud y con todos los pueblos los una. En Ylavalla lo que le falta es la unidad de todos, porque sin unidad no se puede hacer nada. Una persona netamente de Ylavalla, una persona que ha sufrido, ha luchado su carrera, sabemos su trayectoria como joven, es menor que yo aún. Imagínate que ha luchado para ser un profesional y hoy en día tiene mucha experiencia para dar por Ylavalla, por la agricultura, por la salud y por todo lo demás. Y creo yo que lo va a hacer bien porque está comprometido con su pueblo. Él ha dado todo durante el tiempo que está trabajando con nosotros, conocemos más su humildad. No se olviden de marcar la Granada este 2 de octubre y con la Granada está la victoria. 2 de octubre vamos a votar por Granada, con el ingeniero Bardoñez. Queremos un cambio para Ylavalla, queremos el desarrollo de Ylavalla. Por ese motivo, por cambio, porque se ha visto, mira cómo está abandonada el distrito de Ylavalla. Queremos un cambio, por ese motivo. ¡Guardalla está la victoria! Ahí está nuestra viva. ¡Cobán, amigo! En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Que emocionado me encuentro esta noche en la capital de nuestro distrito, Ylavalla. Y como capitalino quiero saludar a todos los anexos y pueblos que se han dado cita el día de hoy en la capital de nuestro distrito para poder respaldar nuestra candidatura, para poder fortalecer la unidad y poder decir aquí estamos presentes, aquí estamos distrito. Y desde aquí, desde esta plaza de Islavaya, hago un llamado e invoco a la unidad, no solamente a todos los militantes y pobladores del distrito de Islavaya, sino también a todos los candidatos, porque todos, todos somos hijos de Islavaya. Es que vamos a buscar la igualdad y la oportunidad para todos los islavayeños, donde todos podamos participar en el trabajo, en el mantenimiento, donde podamos hermanarnos como paisanos y davayeños, donde podamos reconciliarnos un poco más de lo que ya estamos al día de hoy. Es importante unificar al distrito, unificar a las familias y a nuestros amigos, a nadie. Ténganlo por seguro, que me escuchen hasta allá al fondo, hasta Santa Cruz. Ténganlo por seguro, que Juan Ordóñez no le va a preguntar a nadie, que si me apoyó o no me apoyó. Y mucho menos, que le va a decir que se ha guardado pan para mayo. Porque la oportunidad para pagar 100% Islavaya, 100% Islavaya, 100% Islavaya. Muchísimas gracias Islavaya. Arriba esas banderas, arriba esos corazones, arriba los corazones, arriba los corazones, arriba los corazones. Arriba esos corazones, viva la juventud, viva Inavaya, viva Juvenal, viva la Granada. Muchas gracias. Arriba compañeros. Bien, ya estamos con toda esta fiesta que se vive el día de hoy en Islavaya con el ingeniero Juan Ordóñez. Recargado, fortalecido, el apoyo de todos los anexos de Islavaya. Pues claro que sí, me encuentro muy, muy emocionado y alegre de haber recibido tantísimo cariño de todos los anexos de nuestro distrito. He conversado con toda la gente y están contentos de que se respiren aires nuevos, porque usted es un joven con experiencia y nuevo también para poder se traer al desarrollo a Islavaya. Es así, nosotros somos un equipo joven que tiene la energía, tiene las ganas y sobre todo tiene la decisión, la experiencia para poder desarrollar los proyectos que tanto necesite Islavaya. Necesitamos agua y le vamos a dar agua al pueblo. Necesitamos ampliación de agrícolas y le vamos a dar ampliación de agrícolas. Igualmente con el tema de la salud y las telecomunicaciones. Tenemos la clara decisión y sobre todo eso sabemos cómo desarrollarlos, sabemos por dónde empezar y dónde culminar. Vamos a desarrollarlos, tenemos la voluntad política de hacerlo y también la decisión de poder lograrlos. La gente está muy contenta, ¿no? Usted está bien fortalecido, ha ido de casa en casa a visitarlos, a escucharlos y conversar conmigo. He visitado todos los anexos de nuestro distrito, les he tocado la puerta a todos, embanderados o sin bandera. Somos maizanos y hemos llevado nuestras propuestas a grandes y chicos, a nuestra competencia y también a los seguidores, a todos, porque todos deberían escuchar nuestras propuestas. Todos deberían saber las opiniones y las iniciativas de cada o cual candidato. Eso es lo que hemos hecho y este es el resultado. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es ver desarrollar mi distrito. Mi padre lo soñó. Mis antecedentes, también políticos aquí en el distrito y la valla capital. Mi primo Juvenal Ordóñez, exalcalde de este distrito, también tuvo un sueño y por eso hizo la gestión del canon. Y nosotros, muchos años después, le seguimos los pasos para poder ver cumplidos también esos sueños y también el sueño de tantos hilavalleños que tenemos detrás de nosotros, de ver cumplida su ampliación agrícola y muchos sueños más. Ya no falta nada para el 2 de octubre. Diríjase a toda la población que hoy lo respalda y también la gente que lo está viendo, mucha gente en Tacna, que también es de Hilavaya, para que puedan, ¿no? Confiar en usted como lo vienen haciendo todas las personas que el día de hoy lo han acompañado. Vean en Juan Ordóñez un amigo, un vecino, un profesional comprometido con el desarrollo de Hilavaya. Un profesional que tiene ganas de hacer algo por Hilavaya y sobre todo tiene la voluntad para poder hacerlo y va a tomar las decisiones que sean necesarias para que conjuntamente con nuestro consejo se lleve adelante el desarrollo que tanto hemos desesperado. Amigos hilavalleños, vamos a poder lograr nuestros proyectos que tanto hemos deseado. Los invito a poder marcar la granada y también hacerles saber la invocación que estamos haciendo a la unidad de todo el distrito de Hilavaya en un único color y con todas las autoridades de todo el distrito de Hilavaya. ¡Que vivan y que marquen la granada! ¡Vecinos para su gente! ¡Y la Valle es la granada!